Hola Artistas, para hacer este rostro vamos a empezar con una línea en el medio algo curva y por acá dibujaremos dos líneas más por aquí ahora haremos una tercera línea, perdón una cuarta aproximadamente por aquí ahora dibujaremos por esta línea de referencia la nariz y luego dibujaremos por acá las cejas, nos guiaremos de esta línea de referencia ahora pasaremos a dibujar los ojos, empezaremos por acá y luego por aquí por acá dibujaremos la pupila y bueno por acá dibujaremos algunos surcos del rostro por aquí algunas arrugas, si se le podría decir así, y por aquí la frente por acá dibujaremos su labio más o menos por aquí ahora procederemos a dibujar el rostro haremos esto por aquí y por acá haremos su mentón hasta finalmente completar el rostro por aquí haremos la patilla y por aquí la oreja y por aquí la oreja en esta línea que se encierre dentro de esta línea de todas las líneas y por acá dibujaremos el cuello y parte de su roca que se 나가 Por aquí dibujaremos parte del cabello, bueno por aquí hay un error, muy alto, por aquí bajaremos un poco el cabello y lo trataremos de cerrar por este lado. Ahora pasaremos a borrar la línea de referencia que hemos hecho para este rostro. Ahora pasaremos a sombrear este dibujo. Empezaremos con la pupila, la pintaremos con el mismo color lápiz y por aquí los ojos. Procederemos a pintar por aquí las cejas. Y por acá empezaremos a sombrear los elementos de rostro como es la frente, los cachetes y y con una servilleta trataremos de difuminar el lápiz. Así que antes de difuminar empezaremos a remarcar con el lápiz y si es posible el lápiz de lado para tener este mayor carbón sobre el dibujo. Y trataremos de pintar sobre los elementos de rostro así de forma seca, ya que luego lo difuminaremos con la servilleta. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí para el cabello vamos a hacer puras líneas. Pura líneas seguidas como una especie de más fuerte a ir saldando poco a poco el lápiz para darle ese aspecto de que el cabello está brillando. Y por aquí también haremos lo mismo. Empezaremos por los lados de más fuerte haciendo puras líneas y por aquí también. Remarcaremos bien por estos lados para que le dé el efecto de que el pelo tiene brillo. ¡Gracias! Ahora procederemos a pintar el traje con el mismo lápiz como lo haré a continuación. Ahora con la servilleta difuminaremos los trazos del lápiz para suavizar los tonos y de manera opcional empezaremos a hacer por aquí puras líneas con el lápiz como para darle un fondo. Y este dibujo estaría terminado. Gracias por ver este video y recuerda dibujar todo lo que hiciste y también lo que no hiciste. Yo soy José Zapata y nos vemos en otro nuevo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!